Una de las mejores series de drama reconocida es Doctor House, teniendo casi una década de su culminación, quedó como una de las mejores series en su género. Hola, yo soy Paco J, y te traigo un recuento de las 15 curiosidades de Doctor House, y esto, como ya lo sabes, es extractos. Comencemos. Número 1. Los creadores querían que sí o sí el Doctor tenga una discapacidad o enfermedad, hasta llegaron a pensar en hacerlo inválido, y que se trasladara en una silla de ruedas. Número 2. Muchos médicos reales fueron consultados y formaban parte de la producción. Siempre se quiso que el show sea lo más apegado a lo que sucede en medicina en la actualidad. Número 3. Hugh Laurie pasó de cobrar $50,000 a $700,000 por episodio. Número 4. El Doc habla varios idiomas en la serie. Inglés, obvio, portugués, español, ruso, indie y chino, mandarín. 5. El departamento de tratamiento diferencial fue creado exclusivamente por los productores de la serie. Número 6. Al leer el primer guión, Laurie nunca pensó que su personaje sería el principal. ¿Por qué? Porque nunca pensó que un personaje como ese podría llevar adelante una serie. Número 7. Jennifer Morrison es rubia y no castaña. Número 8. Patrick Dempsey, nuestro amado Derek McDreamy Shepard de Grey's Anatomy, fue considerado como primer house. Número 9. Cameron ingresó al show como la contracara de House, nada más. Número 10. El cojoneo de Laurie empezó siendo ficticio. Para pasar a ser real de tanto hacerlo, sus piernas se vieron afectadas. Número 11. Fue idea del mismo Laurie la manera de vestir de House, sobre todo el hecho de usar tenis. Número 12. El departamento donde vive House es el número 221B, clara referencia a Sherlock Holmes, personaje ficticio en el que se basó la serie. Número 13. Hugh Laurie es británico y los productores no lo sabían al comienzo de las filmaciones. Número 14. Increíblemente, Laurie es clínicamente depresivo. Número 15. El padre del actor estrella Hugh Laurie fue médico en la vida real. Este último reconoció sentirse en cierto modo culpable por estar ganando más dinero en House que su padre cuando en realidad hacía de una versión falsa de su profesión. Si te gustó este video, regálanos un gran like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Dinos en la caja de comentarios si has visto Doctor House. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Música 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 ¡Gracias!